Para nosotros es un orgullo poder recibir no solo a la embajadora, a todo su equipo, al equipo de Israel en la Argentina, a la ONG, que era en Keyelet de Israel, que ha trabajado desde hace 120 años, viene trabajando en Israel, en la conciencia, en la plantación, la conciencia del ambiente, la recuperación de tierras, la plantación de árboles. Y es un orgullo que nos hayan elegido como municipio para plantar 60 árboles. En conmemoración a los 120 años que cumple la ONG. Para nosotros como embajada siempre estamos buscando hacer cosas que acercan los pueblos, el pueblo de la Argentina y el pueblo israelí, y acercan la gente. Específicamente aquí en Vicente López, que el intendente nos invitó, y también lo hicimos en Lomas de Zamora. Esperamos que la embajada de Israel podría acercar y ayudar a los diferentes lados de la grieta en Argentina a acercarse. Hoy vamos a hacer un acto simbólico, también aprovechando que mañana es el Día del Medio Ambiente Internacional, y la institución Keren Kanyemet, la cual presido, está festejando 120 años con el municipio. Dentro de 50 años, 20 años, 30 años, alguien va a disfrutar de esta sombra. Nosotros ya no estaremos en los roles que tenemos, si Dios quiere estaremos disfrutando de la vida, pero no en los roles que tenemos, pero alguien va a disfrutar de este bosque que se generó, conmemorando estos 120 años y este Día del Ambiente. Gracias.